bienvenidos a este vídeo que voy a compartir con una amiga, Eva María Vergara, que yo creo que ya la conocéis, algún vídeo tenemos compartido por ahí en el canal de YouTube y es que nuestra relación ya es larga. Ya nos conocimos ahí en marzo-abril del 2016. Sí, sí. Enviaste un correo comentándonos que habías visto la web, que te había gustado y que querías hacer talleres de transgeneracional. Hola, Eva, que ni te he dado paso ni nada. Hola, Paco, ¿qué tal? Gracias. Pues es verdad y además es que no me acordaba exactamente. Yo sé que yo te escribí un correo. Te escribí un correo porque me interesó lo que estabas haciendo. Yo dije, jura. Y te digo más, escribí otros correos a otras personas, pero tú fuiste el único que me contestaste. Y ahí empezó esa relación de las terapias que tanto... que estuvimos, además, esa constancia de todas las semanas, quedábamos una vez a la semana, intercambiábamos las terapias y yo aprendí muchísimo en eso, en ese tiempo, que fueron uno o dos años, pues, fácilmente. Fácilmente dos años. Fácilmente y la verdad es que muy agradecida de que me contestaras el correo. Hombre, yo encantado porque era una veterinaria que había hecho biodescodificación y que además quería hacer talleres de transgeneracional. O sea que, pues, esa parte me parecía súper interesante, ¿no? De ver ese enlace desde lo más oficial, ¿no? O lo oficialista, que es las carreras universitarias. Y haber pasado para la biodescodificación, pues, me pareció súper interesante y realmente, pues, claro, ahí hubo luego un aportarnos mutuo que fue muy enriquecedor. Y al final, además, vamos, que tienes más de 10 páginas publicadas en la web de libertademocional.es con reflexiones, con temas de biodescodificación... Sí, claro, claro. Es que esos son los frutos del intercambio energético. Sí, sí. De hecho, de la que más me acuerdo, bueno, un par de ellas, pero una que me chocó era un artículo que casi te pedí yo, ¿no? Que era sobre el tema de la metástasis en los cánceres. Sí. Y le pusiste un título espectacular que era como de un caballo sale una vaca o algo así. Pero ese título no se lo puse yo. Hammer hablaba de ello. O sea, Hammer lo citó en un testamento de la nueva medicina germánica o algo así. Sí, que era como un caballo podía dar a luz a un cordero o al revés. Algo de eso. Sí, claro. Haciendo referencia a que las células de metástasis que, por ejemplo, puedan aparecer en pulmón, pues, claro, venían de otro órgano porque aparecían en pulmón, porque había un cáncer primario. Y, claro, en pulmón aparecían unas células que, por supuesto, no eran células de pulmón. O ellos decían que no debían de ser células de pulmón. Entonces, claro, era la analogía que hice de un chino que se va, que cambia la raza completamente, que viaja por el mundo reproduciéndose y al final acaba, pues, en África siendo un negro, siendo una persona de color. Cuando todas sus características fenotípicas eran una persona asiática de penteza amarillenta, con ojos rasgados y aparece en África siendo, pues, eso, una persona de color. Pero sí, sí me acuerdo de eso. A los que nos estáis viendo, recomiendo que le echéis un vistazo a esa página, que os dejaremos en la descripción el link, porque es, pues, eso, una explicación interesante del absurdo de la metástasis, que significa que una célula de un tejido se desdiferencia, vuelve a ser una célula pluripotencial, para utilizar los términos estos oficiales, llega a otro tejido y allí se pega a las otras, le entra cariñito y dice, bueno, pues, voy a ser de vosotras también. Porque no te encuentras una célula de hígado en el pulmón o una célula de riñón, sino que la célula del pulmón tiene el tumor, pero es de pulmón. Bien, entonces, es un artículo muy interesante de Eva y la otra parte también que me gustó muchísimo fue el proyecto Linda, que eso ya salió hace bastantes años. Sí, pues yo creo que fue a partir del 2018 que ya me puse en serio con eso, porque yo la formación de la descodificación la hice entre el 2015 y el 2016, y luego ya claro, en la clínica, en la consulta, pues empecé a ver cosas, repeticiones, básicamente repeticiones, que empezaron a llamar la atención muchísimo, pues tales como eso, que había una perrita que era diabética y que el dueño era diabético, que había una gatita que venía con cistitis, y la dueña también tomaba medicación para la cistitis, entonces empezaron ahí a... pic, pic, a llamar la atención, todas esas cosas, y empecé la investigación, que ya me proyectó Linda. Y bueno, pues no ha parado de crecer y crecer y crecer, empezaron a contactarme muchas personas de Argentina, de México, contándome sus historias, contándome cosas increíbles, ¿no? Mira, ahora la última que he recibido es una chica que me dice que su madre ha muerto, ¿vale? Su madre ya ha fallecido hace un año, pero que la perrita que era de su madre ahora está manifestando síntomas de lo mismo que murió su madre. Y ha pasado un año, y bueno, como que la energía sigue ahí, como que la información, la atención transgeneracional sigue ahí, y de algún modo busca manifestarse, busca hablar, busca contar lo que quiere. O sea, que los animales serían como un testigo, algo que nos muestra eso que nosotros conscientemente no queremos ver o no queremos darnos cuenta. Cuéntanos un poco cómo funciona este tema de la biocodificación con animales. Claro, yo creo que los animales serían mensajeros, serían mensajeros, es decir, ellos te van a revelar, te van a indicar esos patrones inconscientes que, bueno, de los que no somos conscientes, todo lo que nos hace mal, todo lo que nos estresa, todo lo que hemos hecho que nos ha hecho daño durante mucho tiempo, a veces mantenemos relaciones, a veces que son tóxicas, a veces insistimos en tener unos hábitos que no nos benefician, y llega un momento que aquello peta, pero no peta en tu cuerpo, peta en el cuerpo de tu mascota o del animal que convive contigo, que está estrechamente ligado a ti, por lo que yo llamo un lazo invisible pero potente, y de alguna manera pues somatiza esa energía densa, esa frecuencia vibratoria, y la somatiza en su cuerpo manifestando unos síntomas, es decir, la biodescodificación en animales lo único que pretende es, bueno, pues mirar la enfermedad a través de las leyes biológicas de la nueva medicina germánica, interpretar el síntoma o descodificarlo y buscar el origen, que normalmente pues es un conflicto, un conflicto que puede ser puntual, como por ejemplo en el caso de que te pasé de astral, el último que compartimos con libertad emocional, un caso puntual o puede ser un conflicto pues crónico que llevas alostrando toda tu vida y que, bueno, llega un momento que sale a la luz. Entonces, eso es la biodescodificación animal, es decir, a través de tu animal de compañía que está manifestando una enfermedad, buscamos el conflicto asociado a esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que puede, tenemos que mirar... ¿Quién vio ese conflicto? Claro, tenemos que mirar si el conflicto es del animal, que también puede ser, porque, bueno, tienen su vida, tienen sus historias, ¿no? Sobre todo animales que conviven con otros animales, por ejemplo, cuando hay muchos gatos en una casa, siempre va a haber una jerarquía, siempre va a haber unos conflictos, a lo mejor cuando hay uno muy dominante, que pega a otro, que se hace con el control del territorio, y entonces sí pueden tener sus propios conflictos, porque no es lo mismo que cuando uno vive solo con los otros, que, bueno, pues siempre va a estar mimado, va a tener todo a su disposición, pero cuando conviven varios animales siempre se genera una dinámica de comportamiento ahí, de jerarquía. Y, bueno, entonces, pueden tener sus propios conflictos, entonces hay que mirar si es el animal el que está somatizando su conflicto, o es el conflicto de la persona con la que está conectado, que le llamo, pues su figura de apego o su persona favorita, porque, bueno, hay animales que van detrás de las personas como si fueran la sombra de ellas, ¿sabes? O sea, es tremendo, duermen con ella, están pegados a ella, entonces, bueno, es su persona favorita, no quieren saber nada más del resto de la familia, solo quieren tumbarse encima de ella, y al final, pues, si esa persona tiene algún problema, el animal termina somatizando ese conflicto. Eso hay que dejarlo claro. Ese punto de la persona favorita es la clave, no el dueño. Es decir, el que compró el animal o el que se supone que debería ser el dueño del animal, no tiene por qué ser el que más influya en el animal, sino la persona con la que más se conecta ese animalito, ¿no? Sí, eso es, eso es. Porque incluso he visto animales que se han conectado completamente con niños, y no han sido los que lo han adoptado, no han sido los que han ido a por él, pero al llegar a la familia, a ese no familiar, por alguna, pues eso, alguna sintonía que tuvieran con ese niño, han ido directamente a ser, pues eso, su sombra. ¿Qué obtenemos si hacemos la descodificación de la enfermedad del animal? Mucha información. Muchísima información. ¿Para qué? Pues es para eso, ¿no? Es para, yo creo que lo que viene un poco a remover los cimientos de la rutina, de la familia, o viene un poco a remover el paradigma de la persona. ¿Sabes? Pues la información, básicamente, te dice, no estás bien, en el caso de que sea un conflicto de la persona, ¿vale? En el caso de que sea un conflicto del animal, pues bueno, nos está diciendo que el animal está sufriendo, ¿no? Está sufriendo un estrés y hay que cambiar las condiciones para que él se encuentre mejor. En el caso de que sea una somatización de la persona, pues nos está diciendo que hay alguien que no está bien. Esa persona tiene un conflicto, tiene una ansiedad en el trabajo, en casa está pasando algo muy fuerte. Y bueno, pues básicamente que hay que cambiar algo, ya sea internamente o externamente. Hay que dar una solución a ese conflicto porque si no se va a seguir manifestando. Y por decirlo de alguna manera resumida, Paco, yo te diría que el mensaje es... Si nosotros estamos bien, nuestros animales están bien. No es al revés. Muchas personas dicen, no, no, es que... Y eso se oye más con los niños, ¿no? Yo no importo. Yo no importo. Lo más importante es que mis hijos estén bien, que tengan de todo, que no les falten los recursos, que no les falten de nada, ¿no? O con los animales. Pero no. Pero no. Porque es que nosotros somos como, yo que sé, como soles, ¿no? Como soles. Y si el sol se apaga, el resto del planeta lo va a pasar muy mal. Porque está llegando toda la energía del sol para que el planeta esté vivo, para que esté verde. Y el sol no puede decir, vale, vale, yo no importo, corto aquí la energía, lo más importante son los planetas. No. No. O sea, tienes que estar bien, tienes que mirar tu desarrollo personal, tienes que mirar por tu bienestar, porque hay mucha gente que depende de ti, niños, animales, tu pareja, tus padres. Todas las personas que conviven contigo dependen de que tú estés sano a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Y todo eso solo puede pasar si te auto observas. Y bueno, de alguna manera, pues los animales te vienen a decir eso, ¿no? Eh, aquí hay algo que está haciendo cortocircuito. ¿Nos puedes poner algún ejemplo para que nos quede claro cómo enlaza ese conflicto del humano con sus animalitos? Pues, pues mira, vamos a coger el que es tan bonito, que me encantó, me encantó el tema de Astral. El de, bueno, puedes dejar el enlace para que lo lean. Astral era una gatita que vino a consulta con las orejas amarillas, amarillas, pero vamos. Entonces, ¿qué pasa? Es una estericia. Bueno, he mostrado una estericia, nosotros cogemos el síntoma y decimos, bueno, pues según las leyes biológicas, esta estericia pertenece a ectodermo, está hablando de un conflicto de rencor en el territorio. Y ese conflicto de rencor en el territorio, pues está hablando de algo que está pasando con un contrario, y una contrariedad, ¿no? Algo que está ocurriendo a la persona favorita del animal o al animal y que tenemos que buscar. Entonces, yo le comento a la dueña, si Astral ha tenido algún cambio de rutina, si se ha introducido un animal nuevo en casa, o cachorro, que normalmente sí que dan mucho trabajo a un animal que ya lleva mucho tiempo en casa, o por ejemplo animales mayores, ¿no? Animales mayores, esto me gustaría comentarlo, porque tenemos a lo mejor un gatito de 12, 14, 20 años, que los he visto, ¿no? Entonces le meten un gatito. Y dicen, bueno, que ya está mayor, para que se anime. Y, uff, no se va a animar. Porque tiene su rutina de siesta, tiene su sitio cogido, tiene su... o sea, es todo para él. Y de repente le metes un gatito que le va a estar dando, pin, 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 que le va a quitar la comida, que le va a despertar. Hombre, cuando son más o menos adultos, sí, genial. Pero cuando son muy mayores, esto rompe todo, 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 todo. Y realmente a veces no son la mejor solución, al contrario, ¿no? Desencadenan una serie de conflictos en el animal mayor. Que, bueno, me he ido de la costa. Entonces, en este caso, Astral no había tenido ningún cambio de rutina, pero sí que se había producido, pues eso, una situación que había puesto patas arriba a la familia. Y es que el novio de la hija de la señora que trajo a Astral, bueno, pues se había instalado en la casa. Había sido invitado a cenar un día y se habían quedado meses allí. O sea, había sido una cosa tremenda. Y, bueno, pues la cosa no era tal cual eso, sino que encima, pues, lo que hacía era enfrentar a la hija y a la madre. Entonces, pues bueno, fue una situación que duró, ya te digo, creo recordar meses o incluso un año, en donde, pues bueno, hubo mucha tensión, hubo un conflicto de contrariedad en el territorio, porque había un contrario que se estaba enfrentando y que la estaba incomodando completamente a la dueña de la casa. Y, bueno, pues todo aquello se reveló en aquellas orejas y cuando yo vi esas orejas le pregunté a la dueña ¿qué ha pasado en casa? ¿Qué ha generado tanto rencor, tanta contrariedad? Y ella, que no se esperaba esa pregunta, porque, a ver, ella venía con la gatita, se echó a llorar. Se echó a llorar porque llevaba mucho encima. Llevaba mucho encima y no tenía cómo yo le estaba preguntando eso por ver a la gatita. O sea, hasta ese punto podemos llegar. Aquí acabas de tocar algo que es muy importante en este ámbito, ¿no? En descodificar a los animales para hacer conscientes a los dueños. Muchas veces los dueños no quieren hacerse conscientes. O incluso consideran que eso no es posible, no es posible sanar al animal. Y entonces, claro, si ellos son los causantes, pues les embarga la culpabilidad y se bloquean, ¿no? Entonces, ¿cómo de fácil es llevar esto a la gente? Porque una vez lo entiendes biológicamente, que el animal, en el fondo, está somatizando, está absorbiendo, incorporando el conflicto que vive el humano, ¿cómo se lo explicas al humano? ¿Cómo se lo transmites si no tiene ya ese conocimiento, ¿no? Si no está metido en la descodificación, la medicina germánica, y entonces puede decir, ah, claro. ¿Cómo es ese proceso de demostrar? Pues es un proceso muy delicado, la verdad. Muy delicado. En donde entra mucho, mucho, mucho la psicología. Es decir, yo hay personas que no puedo hablar. Lo veo, pero no me atrevo a decir nada. Con esta mujer, sí, porque la vi cercana, porque la vi abierta, pero la verdad es que entra mucho la psicología. No es lo mismo en consulta que te vienen a que les des algo para curar esa patología, esos síntomas. No es lo mismo eso a que te escriban contándote. Oye, pues mira, ya sabiendo lo que tú dices, ¿no? Ya sabiendo todo el tema de la medicina germánica, las leyes biológicas de Hammer, pues te dicen, pues creo que mi, incluso son ellos. Es decir, creo que mi gatita está somatizando un conflicto mío. Y te lo cuentan. Creo que te dan toda, todo hecho, realmente. No es lo mismo eso que que te venga una persona que no sabe nada de... no sabe lo que significa somatizar. O sea, se piensa que una enfermedad es mala suerte, que genéticamente estás predispuesto a ello y te ha parecido un cáncer. No, no, para nada. O sea, es el día y la noche. Ya te digo, se hace con mucho tacto en el caso de que se aborde una persona que no ha oído hablar de esto. Se hace con mucho tacto y dependiendo de la respuesta y dependiendo de la reacción, pues puede seguir avanzando o no. ¿Sabes? La gente joven parece que está más abierta cuando, por ejemplo, vienen con algún problema de glándulas adrenales, adrenales, perianales, cuando vienen que son ese tipo de cosas que el perrito arrastra el culete porque tiene ahí una molestia porque la glándula perianal está inflamada. Cuando vienen con ese tipo de cosas, pues bueno, y vienen gente joven así, me atrevo a decir, oye, así como que no quiere la cosa, ¿no? Como si suena la flauta. Pues digo, oye, no, no, no habrás vivido algún conflicto de una faena, te habrán hecho alguna faena, alguien, alguna amistad, alguna cosa que hayas vivido como algo sucio, como algo feo, tiro ahí esas preguntas, ¿no? Y dependiendo de lo que me respondan, pues entonces ya les explico, ¿no? Les digo, pues mira, es que puede haber una somatización o está relacionado. Ah, pues, bueno, pues no lo había visto desde ese punto de vista. Bueno, ahí hay, pero normalmente ese tipo de personas no van más allá. se quedan con la curiosidad, pero lo más importante aquí es, pues llegar a estudiar tus patrones inconscientes, llegar a estudiar tu transgeneracional, tu proyecto y sentido, y eso solo lo puedo hacer con las personas que me escribo, ¿no? que incluso ya tienen hecho el árbol, o sea, es fantástico porque te dan toda una información y ellos lo ven como esos patrones inconscientes que ahora mismo está manifestando el animal, pues vienen de tu abuelo, vienen de lo que pasó, ¿sabes? O sea, eso es brutal porque es precioso, es precioso, es un trabajo, es un desarrollo que haces que la persona lo disfruta y yo lo disfruto enormemente, la verdad. Es una cosa muy bonita. Sí, de hecho, cuando haces ese trabajo, ¿no? Como de relacionar la enfermedad, encontrar el conflicto, ver de dónde viene el conflicto que puede venir de esos antepasados, de esa información o no, eso que heredaste, pues hasta te puedes explicar por qué ha llegado ese animal a tu vida. Porque hay veces que llegan los animales así como un poco de sorpresa, ¿no? Como me lo han traído las fuerzas del universo o algo así. Y cuando empiezas a entender todo eso, ya cuadra, ¿no? Hay veces que dices es que esto tiene que ser sí o sí. Sí, sí, además, mira, hay un caso, Leona, que ahora que has dicho eso, ¿no? Desde el antepasado que... Que también lo tenemos en la web. Que también lo tenéis en la web. Ah, vale. Pues que ella no tenía ninguna sintomatología, ella no tenía ningún conflicto, ella la dueña, me refiero, hablo de la chica, y en cambio la perrita sí tenía un problema intestinal y estaba manifestando pues eso, una sintomatología, creo que eran diarreas, y bueno, nos metimos en el transgeneracional y ella, a través de un protocolo de sentir el cuerpo, contactó con, creo recordar, un tío abuelo, ¿sabes? De la que ella era doble, había una relación ahí y empezó a sentir o recordó que ese tío abuelo había tenido pues eso, esas náuseas y empezó a ella sentir esas náuseas que no eran suyas, fíjate tú, que no eran suyas y empezó a recordar que sí, que ese ancestro había tenido problemas digestivos, le vino en ese momento, ya no lo recordaba para nada, o sea, totalmente inconsciente, sí, 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 es tremendo, es hermoso, es como estamos conectados todos, es decir, conectados hasta la médula con el tío abuelo, el tío abuelo está conectado con tu animal, o sea, es una matriz que nos une a todos, que es bárbaro. Bien, pero vamos a lo importante, si sanas tú, sana tu perrito, sana tu gatito, sana tu caballo, sana el animal, que esté unido a ti. Bueno, te digo que sí, te digo que no. Tenemos en el Facebook de Proyecto Linda un caso de reversión de un tumor, porque el dueño hizo su trabajo, hizo su descodificación, y el tumor remitió increíblemente, o sea, tenemos las ecografías en donde se veía el linfoma y creo recordar, estoy hablando un poco así de, porque son muchos los casos y tenemos luego la ecografía donde no aparece. sí, o sea, es, que claro, la veterinaria, esto me parece que fue, no sé si fue en Argentina, me mandó el chico todo el historial veterinario y cómo se veía en la ecografía el linfoma que tenía su tamaño, y cómo después no aparecía. Entonces, te digo que sí, porque puede ocurrir, lo mismo que la biología hace un tumor, lo puede deshacer, ya lo sabes, y te digo que no, porque, bueno, pues no es porque no haya las herramientas, no se puedan dar los mecanismos, sino porque detrás de una enfermedad puede haber unos patrones inconscientes que no sea tan fácil. Aquello, aquella remisión de Mac fue una cosa puntual, o sea, hubo un conflicto de amenaza que el dueño solucionó, fue una cosa puntual, pero, por ejemplo, con el caso de Leona o en el caso de otros conflictos que llevan una carga transgeneracional, pues ahí hay un trabajo de entrar dentro y de deshacerte de esos patrones inconscientes y de esos hábitos mentales, ese diálogo interno, que bueno, que no es tan fácil de un día para otro, ¿sabes? no, es, lleva tiempo y, claro, ahí, no sé si, no sé si da tiempo a que, a que la sintomatología se pare y retroceda a tiempo para que el animal siga con vida. Dos maneras, yo en este sentido no soy muy optimista, pero, por ejemplo, he contactado con otros veterinarios y hay una veterinaria que dice que sí, que de un día para otro un tumor puede remitir, o sea, o una inflamación, bueno, una inflamación sí, pero un tumor, no sé, en este caso, por ejemplo, la investigación de proyectorina se queda corta, o sea, ahí no, no he llegado a tantos casos como para decir, pues oye, tengo unas probabilidades de, no, me gustaría, me gustaría que esto fuera más allá y pudiera decirte algo más. Bien, en el fondo es un proyecto que está en desarrollo y es la aplicación de ese conocimiento de la nueva medicina germánica, la biodescodificación pues a los animales, que es pues algo que no es tan común, ¿no? Entonces, pues está claro que hay que elaborar, hay que tener mucha experiencia en ese campo y que no lo hemos contado en todo lo que llamamos de vídeo, este vídeo lo hemos organizado porque vas a presentar un libro precisamente sobre todas estas experiencias del proyecto Linda que se llamará Mensajeros con patas. Mensajes con patas. Mensajes con patas. Pues es que es que son eso, ¿no? Para mí son mensajes con patas. De hecho, la portada es este gato que hay aquí que se llama Oliver. Que bueno, solo le falta tener un collarcito aquí colgado y esos mensajes que antes se metían en las botellas y se mandaban al mar, ¿no? Los náufragos. Yo me los imagino algo así, ¿no? O sea, son mensajeros llevando esos pergaminos aquí atados al cuello, ¿no? Que te entregan una información y bueno, me gustaba el título así porque lo hacen con todo el cariño y lo hacen con, no sé, con toda la ternura que puede despertar un animal, ¿no? Y yo quería pues un poco un título así, tierno y cariñoso y que honrara también pues eso, su aporte a las personas. Así que nada. ¿Qué nos cuentas? Pues que pues os cuento todas las historias, ¿no? Todas las historias maravillosas que han pasado todos estos años que me han contado las personas a través de sus animales, ¿no? O sus animales a través de las personas. historias de eso, ¿no? Que muchas las hemos contado aquí hoy. Un poco en profundidad, ¿no? Intento, no llegan a ser lo técnicas que podían, que podían ser porque pienso que deben de estar al alcance de cualquier persona. Y que bueno, que recopilan datos de de personas que me hablan incluso de conflictos de otras vidas, o sea, de regresiones que han hecho, yo no, pero de regresiones que han hecho y han encontrado ese conflicto de líquidos, ¿no? Por inundaciones que están teniendo, por conflicto de líquidos que está manifestando su animal y que han buscado en una regresión y han encontrado algo tremendo en otra vida. O sea, bueno, son historias que son entrañables, algunas divertidas y que bueno, pues que van desglosándose a través de los capítulos y que es la primera vez que los comparto y que bueno, pues que me gustaría que les gustara muchísimo, claro. Por supuesto. Cuéntales a los que nos ven cómo contactar contigo si quieren colaborar en ese Proyecto Linda. Bueno, pues contactan a través del correo electrónico de Proyecto Linda, que bueno, te lo pasaré para que lo dejes en los... Lo dejamos en descripción. En descripción. El Facebook de Proyecto Linda, el Facebook de mensajes con patas, he abierto otro Facebook para mensajes con patas para promocionar un poquito el libro. Entonces me buscan por ese nombre y me encuentran en Facebook. Y bueno, pues básicamente así. Perfecto. ¿Y para cuándo el libro? Estoy... Estoy haciendo ya el glosario de términos, estoy haciendo la bibliografía, estoy esperando que me escribas tú la introducción o el prólogo o como lo quieras llamar, porque te lo pedí y me falta eso también. Pero vamos, los capítulos están cerrados ya, tengo la portada también en la mente, ¿no? Ya solo me falta... Y bueno, pues llevarlo todo al tema de la propiedad intelectual y bueno, ya solo queda eso, es decir, la parte técnica. Pero el libro está escrito. O sea que en unos meses ya lo tenemos disponible. Puede ser, puede ser. Perfecto. Bueno, pues nada, simplemente hacer un recordatorio a los que no veis, si os interesan estos contenidos, pues nos ayuda mucho si le dais un like, si os suscribís al canal, porque esto es uno de los canales que YouTube no le gusta mucho anunciar o poner los vídeos ahí. entonces, pues necesitamos vuestro apoyo para poder extender este mensaje y que le pueda llegar a mucha gente y que pueda conseguir los beneficios de lo que os estamos contando. Así que ya sabéis, like, campanita y pues nada, Eva, un placer haber compartido este tiempo contigo. Me encantará hacer la introducción de este maravilloso libro que seguro que es muy inspirador y te llega y pues tienes la palabra para despedirte de los que nos ven. Pues nada, es agradecer a todos los, a todas las personas que me han contactado, que me han contado sus historias feas, porque realmente a veces no nos gusta hablar de esas cosas y han hecho el esfuerzo por sus animales y por ellas mismas. Agradecerles a todos, agradecerles a todos y que eso sirva a los demás. Pues muchísimas gracias otra vez, Eva. Seguro que podemos volver a juntarnos para el lanzamiento del libro. Y a todos vosotros, pues nada, un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!